Ella baila bien, si tú la vieras Me enteraste tú, que hay mucha gente en la villa Que cuando están en la cumbia ven, él le enseña la rumba Pero que tiene esa mujer, que lo que tiene vaya bebé Que todo el mundo se pregunta por qué razón ella baila también Mira yo te lo voy a decir, porque tú sabes que lo sé muy bien Mira yo te lo voy a decir, porque es secreto, yo lo sé Música Te enteraste tú, que hay mucha gente en la villa Que cuando están en la cumbia ven, él le enseña la rumba Que lo que tiene esa mujer, que lo que tiene María Belén Que todo el mundo se pregunta por qué razón ella baila también Mira yo te lo voy a decir, porque tú sabes que lo sé muy bien Mira yo te lo voy a decir, porque es secreto, yo lo sé Porque la rumba la lleva en la pena, María Belén ven, ven que buena Ven pa' acá Belén, pa' que tú bailes bien como es Ay muévela que mueve, muévela que muevela, mueve morena tu cadera María Belén Ven pa' acá Belén, pa' que tú bailes bien como es Oye te digo que tiene candela, mira que tiene esa anduga esa morena Ven pa' acá Belén, pa' que tú bailes bien como es Oye si tú la saltas no sabes bailar, ven que María Belén te la va a enseñar Vamos baila Sonido más a mí Sonido más a mí Música Música Sonido maravilloso